Junk Box ¡Cómpratelo ya! ¿Cómo estáis, amigos? ¡Bien! Yo también estoy bien. ¿Y sabéis por qué? ¡No! Porque he descubierto... ¡Electromusclizer! ¡Hola, Tom! Michael, ¿por qué estoy desnudo? Decidme, amigos, ¿os parece atractivo este hombre? ¡No! ¿Le besaríais? ¡No! ¿Y por qué creéis que resulta tan desagradable a la vista? ¡Qué feo! ¡Tiene caspa! ¡Está fofo! ¡Huele a humedad! ¡Exacto! ¡Da asco! Pero eso se acabó con... Electromusclizer. Electromusclizer es un aparato que te permitirá tonificar tus músculos sin necesidad de hacer molestos ejercicios. Tan solo tienes que conectarte estos cómodos electrodos y... ¡Musculízate! ¿Qué tal, Tom? No noto nada, Michael. ¡Huele a humedad! Electromusclizer. Gracias a Electromusclizer he desarrollado músculos que ni sabía que existían y las mujeres no dejan de acosarme. Lástima que debido al consumo de hormonas tenga micropene y esté empezando a menstruar. ¡Ya lo veis! Electromusclizer ha hecho feliz a muchas personas y ha sido testado con éxito en prisiones de toda Asia. Electromusclizer. Las dos primeras llamadas se llevarán... ¡Un cerdo! ¡Sí, amigos! El Electromusclizer también es muy útil en la cocina. ¿A qué esperas? Llama ahora y di... ¡Electromusclizer! ¡Cúmpratelo ya! ¡Cúmpratelo ya! ¡Cúmpratelo ya! ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias!